bienvenido una vez más a mi canal que tú sé conmigo señores el tema de hoy sobre lo que está sonando de los famosos secuestradores en haití pero antes de traer el tema le damos la gracia a dios a ustedes que permite estar aquí conmigo día tras día bueno ellos tienen tiempo a entrar ni nada en materia la que no tiene tiempo por meterse en problemas por llamar la atención y de qué manera digo de qué manera porque recientemente ustedes vieron que mataron al presidente haití y eso no es una cosa para la gente ponerse como dormir dormirse como dicen los ruletes pero ya ver que matan un presidente de un país es porque la delincuencia está fuerte la corrupción está fuerte hay muchos de ellos son buena gente hay muchísimo como cualquier otro raza pero que pasó un país pobre como dice la estadística no es para ello estar haciendo lo que llevando ese mundo por delante ahora mismo hay una banda que le dicen los 400 oye que nombre los 400 mavoso oye hoy el vídeo oficial noticia se cree que las 17 personas entre las cuales hay cinco menores fueron interceptados y retirados por los grupos armados conocidos como lo cual en los 400 17 millones de dólares un millón por persona es el precio que los secuestradores haitianos piden a la organización religiosa basada en ohio christian aid ministries por la liberación de sus 17 misioneros capturados el sábado en los suburbios de puerto príncipe entre los rehenes cinco niños y 12 adultos los 17 misioneros estaban en haití para visitar un orfanato cuando fueron capturados en crua de bouquet por lo que se atribuye el secuestro a la banda 400 mavoso una vez hace poco tiempo yo secuestraron a dominicanos y fueron liberados hasta pidieron dinero y la gente lo voy a chiste esto también un chiste lo que están haciendo cometiendo locura ellos tienen que saber que en el ojo del mundo hubo un huracán hubo tormento hubo de todo y la gente se se puso en amistad en hermandad como le dicen orando pidiendo todo el mundo que se una la causa de haití para que llegue las a la ayuda que allí se hizo otro método ya son otro 20 pesos como dicen por ahí pero la gente luchó para que todo llegue allá cuando pasó esa tragedia también hay muchos militares que son vamos a suponer como algunos 20 mil militares y hay yo no sé cuánto agentes de civiles que son más gente en la calle que ustedes que mismos militares me voy a entender que hay pocos militares allá entonces yo digo que la gente que vive fuera nuestro amigo y hermano hay tianos que viven fuera de exposiciones ellos no luchan por su país ellos no tratan de que su país siga adelante y también tiene que hacer como hace el dominicano como hace el boricua que pide por por su país o sea que estados indígenas los boricua pero que ellos con todo esto ellos exigen que su país haga esto que haga lucha que la gente haga morredores que la gente viva bien ellos son unidos yo trabajan para que eso marche como todo otro país por mucho hay tiene lo que yo veo para acá así como con la mano en la cabeza y ya no son unidos como otros otras razas entonces estados unidos dice que es una caballada que no está supuesto hacer lo que que tienen que liberarlo yo no quisiera meterme en cosas de política pero yo esta mano floja del presidente de eeuu con ese caso yo sé que yo a veces sorprenden cuando dicen que van para allá porque ya están allá la tropa pero en este caso no en este caso que hay gente secuestrada hay menores al ministerio de de iglesia político gente inocente entonces que está esperando que ellos hagan su travesura ya que yo trabajo de una manera incómoda señores hay que pedir que ellos liberen a esta persona y el que quiere seguir ayudando que ayude que aporte a la causa aquí necesita enfoque vamos a decirlo mundial para que ese país se libere que ese país tenga más desarrollamiento en todo y estamos aquí para decirle que liberen a esa persona para que no se traigan muchos problemas más de lo que tienen hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal dale like comenta y hasta la próxima